Hola, soy Ingrid y un saludo para el Somos El Espectador. Ingrid, es un gusto que estés en esta sección de Una Reina en el Palacio. ¿Cómo has visto el país siendo tú de Colombia? Algo maravilloso, es algo inexplicable, unos paisajes hermosos, algo lindo. ¿Y habías tenido oportunidad de venir aquí a Bellas Artes? No, pues de paso nada más. ¿Y qué te parece el Centro Histórico de la Ciudad de México? Algo muy lindo, o sea, lo de las pinturas, el paisaje, algo supremamente lindo. ¿Qué ha representado para ti ser modelo de imagen en México? No, pues es algo que me llena, algo súper bueno, algo como un sueño, algo como, sí, o sea, algo supremamente lindo. ¿Y cuando tú sueñas en tu carrera, hasta dónde piensas llegar? No, no sé, o sea, tú sientes las que pienso que vivir el momento y lo que sea fácil, facilitar algo bueno, algo que se presente, oportunidades que se presentan en la vida. ¿Cómo te sentiste en esta sesión fotográfica de Somos El Espectador? Sí, importante, algo supremamente bueno y sí, o sea, es algo muy bueno, o sea, uno se sentiste importante, o sea, alegado, o sea. Pues ha sido un gusto estar contigo y el público de Somos El Espectador va a agradecer mucho estas fotografías. Ok, que tengas una felicidad.